Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y esta noche en 360 arrancamos con una entrevista a una ministra de gobierno del gabinete, el presidente Juan Manuel Santos, que tiene la responsabilidad del manejo de la política exterior. Hablamos de la canciller María Ángela Holguín, la ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín habla esta noche con nosotros de la nueva demanda de Nicaragua ante la Haya, del espionaje de Estados Unidos en Latinoamérica, de las relaciones con Venezuela y Ecuador y ante todo de los rumores acerca de su salida del gobierno. Hoy la canciller María Ángela Holguín en 360. Y también en nuestro segundo tema en el debate hablaremos acerca de esa controversia que ha creado la nominación en México del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a un concurso para elegirlo como el mejor alcalde de Iberoamérica. El alcalde Gustavo Petro fue nominado al premio Pablo de Tarso 2013 como mejor alcalde en Iberoamérica por el Instituto Mexicano de Evaluación, el INDE. La fundación afirma que la destacada gestión del alcalde Petro lo hace merecedor de este galardón. ¿Es Gustavo Petro uno de los mejores alcaldes del mundo? Vamos a debatirlo esta noche en 360. Y qué placer darle la bienvenida a la señora canciller María Ángela Holguín, canciller de Colombia. Canciller, qué placer que haya aceptado finalmente esta invitación. Con mucho gusto. Mire, son muchos los temas y vamos a tratar de redondearlos lo más rápido posible. La respuesta de Colombia frente a Nicaragua. Cuando dice, nosotros no desconocemos el fallo, pero es inaplicable. ¿Eso suena más o menos como a un desacato o no lo es en nada, canciller? No, para nada. No es un desacato. Realmente lo que nosotros estamos diciéndole a Nicaragua es nuestra constitución. Nuestra constitución del 91 nos impide cambiar los límites de frontera a través de un fallo o por consecuencia de un fallo. Nosotros lo tenemos clarísimo. El presidente lo dijo el primer día, entre otras. Después del 19 de noviembre dijo, el artículo 101 de la Constitución es muy claro en decir que los límites solamente se modifican a través de tratados aprobados por el Congreso de la República y ratificados por el presidente. Y realmente desde ese momento empezamos a mirar claramente, y sí hay una imposibilidad para el gobierno, para el presidente de la República, simplemente decir, acá está el fallo y voy a modificar los límites. Ahí hay un tema inmediatamente y uno se pregunta, bueno, se consultaron firmas internacionales como en Volterra. Duraron un proceso de 10 meses dando más o menos el criterio de lo que estos abogados consideran que era lo mejor. Eso no se pudo haber hecho rápidamente, que un abogado constitucionalista colombiano les hubiera dicho, mire, esto no se puede por razones de la Constitución colombiana. Bueno, porque usted también sabe que hay interpretaciones. Hay interpretaciones, hay personas y abogados que pueden decir, mire, los fallos de un tribunal internacional en el momento en que el país se ha sometido a él son automáticos. Pero hay otros que le dicen a usted, no, la Constitución del 91 en eso fue claro en decir, para ciertos tratados, por ejemplo, los que tienen que ver con derechos humanos es automático. Y lo dice la Constitución, no así para un tratado de límites, porque además la Constitución, el espíritu del constituyente, que en esto también es importante y usted conoce bien, pues fue, si hay un artículo específico para el caso, es porque el espíritu era, tiene que ser solamente a través de tratados. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Entonces, cuando contratamos la firma de Volterra Fieta, pero además contratamos otras firmas de abogados para un concepto de cómo interpretaban el fallo y qué podía hacer Colombia, digamos, sus acciones hacia adelante. Exactamente. Esto era una de las firmas, fue clarísima, una de las firmas internacionales. Internacionales, por supuesto. Fue clarísima en decir, lo que yo, lo que hemos estudiado de la Constitución colombiana, pues no es para nada claro que esto pueda ser. Y esto no es el primer país que le pasa. La semana pasada yo le pedí al doctor Carlos Gustavo Arrieta, quien es el agente de Colombia para el tema con Ecuador, para el proceso que había con Ecuador. Tuve una reunión el jueves de la semana pasada con el presidente de la Corte y con el agente de Ecuador. Le pedí el favor de que se quedara un día más y se reuniera con el secretario general de la Corte y el vicepresidente para explicar este impase en el cual Colombia está y este impase constitucional. Y ellos mismos, y en eso los abogados han sido clarísimos, no es el primer caso. Dicen que no es el primero. Hay muchos casos en los que los países entran a que su marco jurídico no les permite moverse y tienen que ir a un tratado. Pero nosotros, ¿cuál es la interpretación del gobierno? Es que realmente es un tratado. Pero en esto, pues la Corte Constitucional es quien dirá. No, pues tiene la palabra y el Congreso también. Y tiene la palabra. Ahora, hay un tema. Digamos, ya el gobierno, presidente Juan Manuel Santos, demanda el Pacto de Bogotá. Es decir, Nicaragua actúa inmediatamente y viene esta nueva demanda. Antes de que miremos el proceso de lo que va a hacer Colombia en esta defensa de esta nueva demanda, la pregunta es, ¿debimos haber salido del Pacto de Bogotá antes o no? ¿O era prudente hacerlo en este momento? Pues ahí uno se hubiera preguntado siempre que Nicaragua tenía la demanda lista. Para en cualquier momento que nos retiráramos inmediatamente iban a presentarla. Entonces, pues... ¿En dónde hay que hacer? Es como... Sí, eso es tan difícil usted decir lo que se hubiera podido hacer y no se hizo. En eso lo que hemos querido mirar es un poco hacia adelante. Nos retiramos del pacto porque no queremos que los límites de Colombia, la Corte, entre a decidirlos. Y por eso fue el retiro en el mes de octubre, en el mes de noviembre. Ahora, ya digamos, es una demanda de inconstitucionalidad donde el presidente le está diciendo a la Corte, pues los artículos 30 y 51 de la ley que incorporan el pacto a la legislación colombiana, pues son inconstitucionales porque están en contravía de la propia Constitución. Entonces vamos a ver, en eso estamos esperando, la Corte qué nos dice. ¿Cómo ve la nueva demanda de Nicaragua? Es decir, las pretensiones que tiene, lo que está buscando. Mire, eso es materia decidida. Ellos interpusieron, y fíjese esto, ellos interpusieron en el año 2008, cuando durante el proceso, ellos entran con esta nueva pretensión de la plataforma continental extendida. Ahí Colombia le dice a la Corte que no pueden mirar porque es como si fuera un caso nuevo. Y la Corte contesta, no, señores, Colombia, no es un caso nuevo, y sí aceptamos que Nicaragua haga su nueva petición sobre la plataforma continental extendida. La Corte también es muy clara a decir, lo que yo fallo, no quiero que me lo vuelvan a preguntar. Eso está dentro del estatuto de la Corte. Las cosas falladas son falladas y aquí no se vuelve a hacer otra demanda por cosas ya falladas. Pero en el momento en que la Corte declara que sí es admisible esa nueva pretensión, pues quiere decir que está resolviendo el caso completamente en el fallo del 2012, del anterior. Luego, es una materia decidida. La Corte lo que le dijo a Nicaragua fue, yo no voy a entrar a decidir este tema porque usted no ha cumplido con unos requisitos. Y lo otro que es muy importante es que cuando el agente de Nicaragua en su intervención oral dice que lo que ellos están, porque cuál es la pretensión final y dice que las 200 millas, pues la Corte contesta al final en uno de los parágrafos del fallo, dice clarísimamente, estamos contestando la pretensión total de Nicaragua. Todo lo que quieren, pero uno ve el mapa y se da cuenta que Nicaragua quiere llegar prácticamente a Cartagena. No, es que Nicaragua lo que quiere es como si San Andrés y Provencia del Archipelago no existiera. Pasarse por encima totalmente. Pasar por encima, está haciendo como si no existiera. Usted ha dicho literalmente, y lo ha dicho el presidente Santos, es una visión expansionista de Nicaragua. Ahora, hay un respaldo de Costa Rica, hay un respaldo de Panamá más o menos a Colombia, de Jamaica, de Honduras. La gran pregunta es, ¿cómo se puede contener a un país que ya ganó este fallo en primera, pues no instancia porque es un fallo que no tiene instancia, pero ya ganó, y donde están diciendo, nosotros no vamos a negociar una sola gota de agua de lo que nos entregó la Corte Internacional de Justicia? Aquí vale la pena hacer una aclaración. El apoyo, si se puede decir así, o estamos como en la misma línea, Panamá, Jamaica, Costa Rica, es en las nuevas pretensiones, en la pretensión de la Plataforma Continental Extendida, porque en esto, y en eso hoy había unas declaraciones de Arguello, el agente, en que no son tan claras como él dice, y es la nueva pretensión que fue el informe, lo presentaron ellos ante la Comisión de Límites, de la Convención del Mar en Nueva York. Ese informe, en ese informe lo que se ve claramente es que Nicaragua pasa por encima de Panamá, de Costa Rica, de Jamaica, de Colombia, y en algo, sobre todo en su zona económica exclusiva, y en algo Haití y República Dominicana, poquito, pero también. Entonces, ahí es donde decimos, y donde dicen, los presidentes han hablado y dicen, bueno, esto tampoco, o sea, tampoco puede venir a pasarle por encima a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Y hoy decía Arguello, no, es que lo de la Corte es solamente lo de Colombia, digamos, lo demás no, pero lo que presentó en la Comisión de Límites es clarísimo, el informe es que a todos les quita un pedazo. Costa Rica está teniendo, en este momento, en la Corte Internacional de Justicia, tenía una disputa con Nicaragua, y hoy salió la presidenta Chinchilla diciendo que el tema es fundamental en la medida en que Nicaragua no está cumpliendo las medidas cautelares que puso la Corte Internacional de Justicia con Costa Rica, y sin embargo le está exigiendo a Colombia que Colombia se cumpla absolutamente todo. ¿Cómo se maneja eso? Además que estamos hablando de un tratado donde dice, yo les ofrezco un tratado, le dice a Colombia, el presidente Santos dice, bueno, busquemos la vida del tratado, pero ¿cómo van a llegar a un acuerdo? Es prácticamente imposible. Pero ha habido casos, ha habido casos también de fallos de la Corte, que como ante la inaplicabilidad, pues usted también tiene, hay posibilidades, pero ha habido casos en que los tratados no son necesariamente lo que decide el fallo, sino ha habido cambios. Pero en eso, digamos, nosotros estamos abiertos al diálogo, abiertos a conversar con Nicaragua, pero lo que sí es que tampoco puede ser una actitud. Usted llega a una corte después de haber tratado de arreglar algo con su vecino, usted no llega a la corte como el primer paso. ¿Ese paso se dieron? No se dieron. No se dieron. No se dieron. Por eso, usted tampoco puede llegar a una corte ahorita con plataforma contestada extendida si en ningún momento la ha planteado para que lo estableciéramos, digamos, un diálogo en ese tema. Si lo miramos en perspectiva, esto evidentemente viene de gobiernos anteriores. No se puede fijar una responsabilidad únicamente en este gobierno. Muchos dicen que empieza con el gobierno Pastrana, luego vendría también el expresidente Álvaro Uribe, el gobierno Santos, pero viene el tema de la responsabilidad política. Usted es la canciller actual. Inmediatamente preguntan, si perdemos territorio, la canciller debería asumir responsabilidad política. ¿Usted cómo ve esa posición? Pues mire, a mí le digo la verdad que eso uno no puede endilgar responsabilidad en esto. Esto lo heredó el gobierno del presidente Santos, pero el presidente fueron heredándose unos a otros. Y yo le digo que yo creo que yo iría más atrás de lo que usted está diciendo del gobierno del presidente Pastrana. Desde antes. Yo creo que en el mismo momento en que nosotros firmamos el Pacto de Bogotá, nosotros hemos debido dejar una cláusula donde nos reservábamos esa posibilidad. Estábamos confiados en el Tratado de Esguerra Bárbara. Sí, estábamos confiados. Y en eso, bueno, usted, toda la vida todos oímos la posición del presidente López Miquelsen. En eso había dudas. Entonces, yo por eso digo que me voy más para atrás. Yo sí creo, hay países que simplemente pusieron reserva. Hay muchos países de la región que no firmaron nunca el Pacto de Bogotá. ¿Usted sabe que Ecuador entró al Pacto de Bogotá para demandarnos a nosotros en el 2008? Pero miren lo bien que ha manejado la situación con Ecuador o cómo se ha manejado, digamos, salir y evitarse el proceso de ir a la Corte Internacional de Justicia. Y por eso es tan importante el diálogo y poder llegar a acuerdos y entendimientos, que es lo que uno siempre hubiera podido pensar que con Nicaragua hemos podido llegar a un entendimiento. Porque esto de Ecuador es resolver bilateralmente y sin nada de lo negativo que trae un proceso y, bueno, digamos que quién sale ganando y quién sale perdiendo, o de todas maneras los dos salen perdiendo, es muy complicado. Mire, antes de que vayamos a la pausa, ¿lo de Nicaragua fue una indemnización? ¿Lo de Ecuador, perdón? ¿Se indemnizó a Ecuador? No, para nada, porque además nosotros siempre hemos dicho que el glicosato no causa ningún tipo de daño. En eso, bueno, veníamos en este proceso desde el 2008 y no hay absolutamente ninguna posibilidad de que eso hubiera sido así. Lo que realmente hicimos con Ecuador, que lo hemos hecho en otros casos y hemos venido trabajando, es trabajar por la frontera y trabajar por el desarrollo social. Y entonces eso se da un fondo y ese fondo va a tener beneficios en la frontera. Mire, tengo muchas más preguntas. Vamos a la pausa y ya regresamos para seguir hablando con la Casillas de Colombia, María Ángela Olguín. Regresamos a 300 Decentes y nos encontramos con la Canciller de Colombia, María Ángela Olguín. Canciller, mire, ¿cómo fue su relación? Porque evidentemente críticas se han dado en el manejo. Usted le ha tocado recibir absolutamente todas las críticas. Esa es su cartera. Con asesores, por ejemplo, como Juan Daniela Jaramillo, dice y dijo en declaraciones, la Canciller es ineficiente en su cargo. Hay otros que han dicho, hay que pedirle la renuncia. ¿Cómo ha manejado usted eso? ¿Cómo lo ha sentido? ¿Lo ha pensado en algún momento? El presidente le ha dicho, mire, aquí alguien tiene que pagar el plato. Y uno lo ve en el Ministerio de Minas o en el Ministerio del Interior o en el de Agricultura. ¿Cómo ha manejado usted ese tema? No, mire, yo creo que frente a una situación como la que nos tocó vivir, que fue este fallo de la Corte, la gente también reacciona y no le voy a decir que es entendible, pero es humano. A ver, ¿a quién hay que buscar de enemigo? Y como todo lo que le pasa a los gobiernos es como si usted me dice que el paro agrícola es por contra del presidente Santos. No, tenemos el Estado abandonado del campo hace décadas. Pero ahí tenemos ministros saliendo. Entonces, bueno, pero de pronto por otras circunstancias, pero tampoco o las lluvias o digamos que uno le echa la culpa al que está ahí sentado. Porque también es cierto que para eso lo eligieron, para que el pueblo pueda decir, bueno, usted, señor, haga y usted es el que defiende todo. Pero en esto es clarísimo que el Estado viene con este tema, con Nicaragua, no solamente en los últimos 11 años. Es que viene, es que viene a futuro. Y va a seguir, que esto me voy yo y la cosa sigue. Bueno, usted dice que se va, pero el presidente está pensando en la reelección. ¿Usted lo ve en la reelección? A él, claro que sí. ¿Y se ve usted en la cancillería otros cuatro años? Yo me veo trabajándole hasta el último minuto de este gobierno con todo el apoyo hacia él, hacia su gestión, hacia su compromiso con el país. ¿Y luego qué vendría? ¿Y contenta de hacerlo? ¿Luego qué vendría? No sé, pero le voy a contestar lo anterior que me preguntó. Entonces, digamos que eso yo entiendo que la gente reaccione de una manera. A nosotros nos tocó esto. Es como cuando usted no hubo chance, hubiéramos podido, podíamos poder agacharnos, como decía tal vez el embajador Julio Londoño, que cada ministro que llegaba decía, ojalá no me toque lo de Nicaragua, ojalá no me toque lo de Nicaragua. A mí me tocó, desafortunadamente. Y lo que uno tiene que hacer es tratar de afrontarlo de la mejor manera. Y de la mejor manera fue personas que no fueron oídas, que en esto yo creo que es importante, que no fueron oídas en estos 10 años. Abogados internacionalistas que tenían sus puntos de vista. Que conocían el tema del fondo. Que conocían, como es el caso de Juan Daniel Jaramillo, que seguramente tenían unas ideas precisas y muy específicas sobre el tema. En el momento en que el gobierno o no hace lo que ellos consideran, o se aleja un poco, si eso le parece ineficiencia, pues sí. Yo creo que son puntos de vista completamente distintos. Él nos colaboró mucho, nos apoyó mucho, pues con altos y sus bajas, peleó con Fernando Carrillo en un momento dado. Pero en eso, digamos... Hay un tema también, y tiene que ver, digamos, el manejo de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Se ha hablado de que en la política exterior frente al tema de San Andrés se manejó una misma, una misma línea. Nunca se cambió absolutamente nada y ahí radicó parte del fracaso. ¿Es cierto que se filtró información? ¿Es cierto que se puso en algún momento en peligro de esa diferencia? De la Comisión Asesora, digamos, se filtró en el decir que al día siguiente había medios que tenían lo que se había dicho. Bueno, esa, digamos, que para mí es menor, digámoslo así. Lo que sí fue complicado y, digamos, que sí me pareció muy triste es que el grupo de abogados, de los cinco o seis personas que teníamos del grupo de abogados nacional, pues de alguna manera de ahí sí se filtró. ¿Alguno de ellos la filtró? Alguno. Y se lo digo específicamente, el decreto de zonas contiguas. Y eso uno sí piensa que tienen un contrato, tienen un contrato de confidencialidad y tienen un compromiso con el país como lo tenemos todos. En eso, digamos que eso sí fue lo que a mí me pareció muy difícil de manejar. Pero dijeron que eran, usted dijo que son traidores, son traidores de la patria. Pues a mí es que no me deja de parecer nada distinto porque es darle a la posibilidad a Nicaragua de que conozca con anticipación algo que el gobierno está haciendo para su defensa. En ese proceso, Nicaragua, mirando desde la Cancillería, nos ganó, nos ganó abiertamente en todo el manejo, en todo el manejo diplomático. No podemos decir ahora, no es que hubo unos errores, no, sencillamente se prepararon mejor, estudiaron mejor el caso. Y además las reacciones, usted mira y es una política realmente de estado, ya todos están con la posición del gobierno. El ultra enemigo del presidente Ortega, hasta el más amigo, todos están detrás del presidente Ortega, no se filtra una... Aquí estamos fragmentados, quiere decir usted por el exterior. Es decir, lo que estamos es buscando intereses políticos, revanchismos. No, digamos que yo creo que cada uno tiene una opinión distinta y eso es muy válido y es válido en todo, que cada uno opine algo. Pero cuando es algo tan importante para el Estado y para el país y tan... Digamos, es que el hecho de sus límites es tan de fondo que uno sí cree que debería haber como un acompañamiento al gobierno. ¿Cómo es su relación, digamos, con el expresidente Pastrana? No, no, no. Tenemos una relación buenísima, yo trabajé con la doctora Noemí Zanin, ella apenas pasó el fallo, entró en su investigación por el tema del canal chino, nosotros recibimos la información de parte de ella, se la transmitimos a los abogados y no solamente a Volterra, sino se la transmití a varios otros para que nos conceptuaran sí lo que la doctora Noemí Zanin... Es decir, esa teoría de que la corte hubiera sido de alguna forma de influenciar... Los abogados y la Armada, la Armada Nacional fue muy clara en decir, mire, para que usted, los barcos que transitan para entrar a un canal, lo que necesitan para hacer sus maniobras o para el parqueo, no necesitan más de tres a seis millas máximo, eso es Panamá. Entonces, los nicaragüenses tienen dos semillas de mar territorial. Sí, les sobra. Luego, la explicación de la Armada, clarísima que no. Y ya usted entrar a mirar, pues que si sí o si no, lo que nosotros hicimos con los abogados internacionalistas fue decirles, bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? Y la verdad, pues, unánimemente dijeron, ahí no hay ninguna posibilidad. ¿Qué piensa usted en el momento en que del Partido Conservador dijeron, hay que proponer o promover una moción de censura contra la Cancilla? No, cero, eso sí, la verdad, es un tema político, es un tema que, de toda esta situación política en la que estamos abocados ya en vísperas de las elecciones, yo lo que les dije es voy a un debate con el mayor de los gustos, o sea, he estudiado el tema, lo conozco y no tengo ningún... ¿Y pongo la cara? Total, y además, mire, me he reunido con la Comisión, pues la Comisión Segunda, que es la que me toca a mí, que es la de Relaciones Exteriores, nos reunimos con mucha frecuencia, los invito a la Cancillería, hablamos de estos temas, voy a la Comisión, a las comisiones, tanto de Senado como de Cámara, esto como era plenario, con representantes que no conocen, pues que no están en el día a día del tema, dije, con el mayor de los gustos. Además hay mucho tecnicismo, mire, la política exterior de Colombia no solamente es San Andrés, a usted le tocó esa coyuntura, pero iniciando usted en el cargo, el tema era Venezuela, y usted ha mantenido una línea preferiblemente de tener unas buenas relaciones con Venezuela, ha dicho, es preferible tenerlo cerca. Muchas críticas le han llegado por esa posición. ¿Nos ha servido esa línea en comercio? Es decir, ¿nos ha ido bien con Venezuela manteniendo la política que tenemos con ellos ahora? Mire, yo no creo que sea solo el tema comercial. Yo creo que uno, yo sí creo en las buenas relaciones con los vecinos, soy una convencida. No creo que ni peleando, ni sacando la corbeta, ni sacando el ejército, nos va bien, ni a nosotros, ni a nadie. Eso es, digamos, mi posición. Pero además a la gente se le olvida lo que es las poblaciones de frontera. A uno se le olvida que hay 2.400.000 personas que viven en la frontera colombo-venezolana, y que además viven en mucho de Venezuela, del trabajo en Venezuela, del comercio con Venezuela, de su interrelación, en que cuando las relaciones se ponen mal, se les vuelve complicadísima la situación. El tema de legitimidad que muchos han criticado de Nicolás Maduro en sus elecciones, ¿a Colombia eso debería de importarle o no? ¿O eso es un tema ajeno propio a Venezuela e interno de Venezuela? Yo creo que en eso, en la medida que el Consejo Nacional Electoral venezolano salió y dio unas declaraciones, uno también como país, yo creo que uno tiene que ser respetuoso de las entidades del vecino país. En eso lo que hicimos fue a través de UNASUR, con el tema del reconteo, pero yo sí creo que uno también tiene que partir de un respeto. Entonces, en eso el presidente Santos es igualmente convencido de eso, y tenemos unas relaciones, mire, son cordiales, son amables, no es que sea la mejor relación, yo quisiera que fueran mejores, mil veces mejores, mil veces mejores, para que la vida en la frontera fuera más fácil, para que el tema, digamos, de la comunicación y la coordinación para el tema de seguridad fuera aún mejor, hemos mejorado mucho, pero que fuera mejor. Mire, se me agota el tiempo, pero hay temas que no quiero dejar pasar. El tema de la carrera diplomática en Colombia. Hay una profunda crítica a cómo se maneja la carrera diplomática. Embajadores que no están preparados, que son puestos a dedo, muchos de ellos de pronto ni siquiera han cumplido una buena función en un ministerio, los mandan de una vez de premio con una embajada. Algunos que no están ni siquiera hacen la carrera diplomática. ¿Eso se está reformando en Colombia? Mire, lo estamos reformando y lo estamos reformando de base, porque el problema está desde el inicio de la carrera, no arriba. Y el inicio está porque cuando yo llegué a la cancillería, a la carrera diplomática estaban entrando siete personas. Estaban yendo a hacer la academia más o menos diez. Hoy en día estamos recibiendo alrededor de 60, para que entren alrededor de 25, 30 personas. Mucho más. Cuando usted recibe 30 personas, usted puede ir formando gente y puede tener gente realmente competente de abajo. Entonces, yo creo que en eso hemos mejorado mucho. Lo otro es la convocatoria. Antes la convocatoria iban 400 personas a un examen. Hoy en día estamos en 1,600. Es otra cosa. Porque estamos haciendo en todo el país. La directora de la academia está yendo a universidad por universidad, en todas partes. Mire, le doy un ejemplo el año pasado. Entraron cuatro alumnos de San Andrés. La mejor alumna hoy de la academia que entra es de San Andrés. Bueno, mire, última pregunta para que podamos redondear esto. Y tiene que ver, hoy estaba leyendo la posición de la presidenta Dilma Rousseff de Brasil cuando cancela su viaje a los Estados Unidos y dice, mire, yo no le creo a Obama. Yo no le creo a esas disculpas que nos dieron frente al tema del espionaje. Aquí dijimos inmediatamente al gobierno, nosotros le creemos. Somos blandengues frente a los Estados Unidos o digamos, no tenemos una posición mucho más soberana frente a ese tema o ustedes quedan satisfechos con las explicaciones de los Estados Unidos. No, digamos que siguen estando, ¿no? Porque siguen habiendo, seguimos trabajando en esas explicaciones. Nosotros hemos trabajado con Estados Unidos en el tema de, digamos, en el tema de inteligencia desde hace mucho tiempo. Se conocen los equipos de inteligencia y en eso, cuando usted ha trabajado con alguien, pues, de alguna manera, pues, le creo, si no, es muy complicado que no. Esto que pasó, pues, digamos que sí pedimos explicaciones, no las están dando, no, tampoco le voy a decir que ya quedaron... Que ya quedó sus soldados. No, no, seguimos mirando el tema. Pero por ahora lo que nos han informado, estamos, vamos bien, llamémoslo así. Esperemos que toda esta manera, lo que se está enfocando como la defensa de Colombia frente a San Andrés, sea un éxito. Y, canciller, un verdadero placer. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y a regreso a debatir aquí en 360. Regresamos a 360 y ahora vamos a debatir. Le doy la bienvenida, por supuesto, a nuestros panelistas, a la doctora Marta Lucía Ramírez, al concejal Jaime Caicedo, al concejal Diego García y al exalcalde Jaime Castro. Doctora Marta Lucía, precandidata, además, ya aspirando a la presidencia. ¿Cómo velo el alcalde Petro? El premio, la nominación a uno de los mejores alcaldes en Iberoamérica. Pues a mí me parece, obviamente, un contrasentido que una ciudad donde la gente se siente tan absolutamente descontenta, donde inclusive el tema del empleo se está volviendo realmente preocupante para los sectores sociales menos favorecidos. En el caso de la construcción es gravísimo el impacto que han tenido las medidas arbitrarias, además del alcalde, para frenar totalmente la construcción en Bogotá. Entonces uno ve una cantidad de obreros, de trabajadores de la construcción que están ahora desesperados buscando trabajo. Pero aparte de eso, la movilidad. Esta es una ciudad que se ha vuelto imposible. Es una ciudad que uno ve llena de grafitis, de suciedad, de caos, de desorden. Lo que pasó inclusive en esa discoteca en el sur, en fin, se me ha pasado que es una cosa tan dolorosa. Es parte de la anarquía que se siente en Bogotá. Entonces, pues sí me parece un contrasentido que unos ciudadanos que se sienten descontentos y alguien internacionalmente vaya a premiar al alcalde como el mejor. Vamos a debatirlo, concejal. Bienvenido. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está de acuerdo con la doctora Marta Lucía? Yo no creo que sea parte de la anarquía, doctora Marta. Yo creo que es parte de la desigualdad que en este momento se presenta en la ciudad. Yo no me atrevo aún a afirmar que el alcalde Petro sea el mejor, pero yo sí considero que es el transformador. Creo que hay una apuesta progresista sobre la que ha sido venido dando en estos últimos dos años, que por lo menos en la última década no se dio en Bogotá. Creo que las medidas que se han tomado en términos de políticas del ordenamiento del suelo, la apuesta concentrada en el plan de desarrollo... ¿El POT usted lo ve favorable? El POT totalmente favorable. O sea, la apuesta que está consignada en el plan de ordenamiento territorial está destinada para la equidad social, para la sostenibilidad ambiental, para la productividad. Tanto que los sectores de pequeños y medianos comerciantes han venido diciendo apoyamos la apuesta de ordenamiento territorial consignada en ese decreto. Ya el tema de la referencia internacional es un asunto importante para ver porque en los temas ambientales acá se están volcando a los ojos del mundo de las medidas que están tomando en Bogotá. Bueno, vamos a debatirlo, exalcalde. Bienvenido. ¿Cómo lo ve? El alcalde Petro ganó hace poco un premio en Londres, no por lo que ha hecho, sino por lo que piensa hacer, porque ha ofrecido que a partir de diciembre próximo y de abril del año entrante, un determinado número de buses de Transmilenio y del Sistema Integrado de Transporte serán buses híbridos que van a combinar la energía eléctrica con la gasolina o con el diésel. Se descubrió después y lo revelaron los periodistas colombianos que una de las entidades que otorgaba el premio, la Siemens, una transnacional muy conocida, tiene intereses comerciales, económicos, en que Bogotá adopte la fórmula de los buses híbridos. Ahora, hay una nominación. Yo no conozco la entidad o la organización que está haciendo la postulación. No sé cuáles hayan sido... Instituto Mexicano de Evaluación, el INDE. No sé cuáles hayan sido sus criterios que haya tenido en cuenta si lo que hasta el momento ha hecho Petro como alcalde, lo que ha ofrecido y me doy cuenta es que... Mientras usted está hablando, estamos viendo la gráfica de lo que es exactamente ese premio nacional. Pablo... Hace poco, hace pocas semanas, un partido político mexicano, que no es el PRI ni el PAN, que son los dos grandes... ¿No es el PRD? De izquierda. Un partido de izquierda, seguramente. Partido revolucionario. También hizo un gran reconocimiento de Gustavo Petro. Pero yo me enteré de ello y nos enteramos en los colombianos, porque en la página de lo que se llama el Foro de Sao Paulo, se había destacado el hecho. De manera que aquí puede haber una intención política, ahí puede haber una coordinación, lo cual es legítimo, es válido, pero vale la pena que los colombianos lo sepamos. O acá hay algo... A ver, esto es una iluminación. La pregunta, ¿qué es lo que se discute? Es decir, ¿se puede proponer? Hay varios postulados para ese premio, no es el único. Va desde Alaska hasta la Patagonia. Y naturalmente hay muchas personas que están siendo postuladas para eso, pero a mí me parece que digamos que no está mal que un alcalde colombiano, alcalde de Bogotá, sea postulado. Y me parece que hay que analizar digamos las razones, sobre todo por las cuales hay estas postulaciones. Ciertamente hay elementos importantes en la ciudad. Me parece que en el diseño del plan de desarrollo, en los planteamientos sobre el medio ambiente y el tema digamos del manejo en la relación con la sabana y con los cerros, es decir, todo lo que tiene que ver con la estructura ecológica principal. Yo creo que eso y los temas que tienen que ver con los puntos de controversia, sobre todo con el gran capital inmobiliario y con los factores que han dominado a Bogotá con un criterio fundamentalmente de acumulación de capital. Me parece que es donde hay que ver en qué está pisando migallos realmente. Es muy importante. Los elementos y esto lo leo textual Luis Antonio Hernández presidente ejecutivo.